Buenas gente, estamos en Skyrim, en Dragonborn, otro capítulo más Y en el último capítulo me había hecho esta armadura Realmente, yo que sé, tampoco es que me llame mucho la atención, ¿no? Pero bueno, por variar un poco, yo juego en primera persona Y poco más había hecho, aparte de la armadura Así que vamos a seguir haciendo misiones, tenemos que hablar con Storm Seguiremos haciendo principales Creo que ahora va a pasar algo interesante con Storm Y bueno, interesante para mí y para él, ¿no? Creo, ¿eh? Creo que es ahora Vale, aquí hay misiones también Este tiene una misión y el de allí atrás también Está, creo que secuestrado por Valmer Pero más adelante le buscaré ¿Qué pasa, Freya? ¿Qué te cuentas? Necesito los secretos de los Skull para derrotar a Mirak Debes hablar con Storm Como chamán, es el guardián de la tradición He aprendido parte de su conocimiento Pero no soy yo quien debe divulgarlo a alguien que viene de fuera No eres su aprendiz, debe de haberte revelado sus secretos No me convencerás para que traicione la confianza de Storm Habla con él, él tomará una decisión A ver, hablo contigo ¿Qué haces aquí? Storm He hablado con Hermeus Mora Me ha pedido los secretos de los Skull Hermeus Mora El mismo El viejo Germa Mora en persona Bueno, en ojo más bien, ¿no? Así que él es la fuente del poder de Mirak Claro Tenemos muchas historias sobre las argucias Que emplea Germa Mora Para sacarnos nuestros secretos Y ahora vuelve a buscar lo que llevamos manteniendo lejos de él tanto tiempo ¿Pero qué secretos vais a tener vosotros, tío? Lo que había dicho Nelo, ¿no? El secreto de despellejar a un Horker Dijo que era el único modo de persuadirlo para enseñarme la última palabra del grito de Mirak Hermeus Mora, ¿por qué lo llamas así? Así lo llamamos nosotros El demonio del conocimiento Siempre ha sido nuestro enemigo Pues yo soy su Adalid, ¿eh? Así que recae en mí ser quien le dé los secretos a nuestro antiguo enemigo No sé si tú tendrás la fuerza para enfrentarte a él La tengo La piedra arbórea sigue estando corrompida ¿En serio? ¿No la purifique? Las otras cinco restablecidas Puede que baste Tendrá que bastar ¿Quieres decir que le darás lo que quiere? Sí Los Skal también creen que llegará el día en que deberemos renunciar a nuestros secretos El día en que Germa Mora triunfará A ver, Germa Mora es un príncipe edadérico No se le puede matar Es mi deber custodiar estos secretos Pero también decidir cuando es necesario legarlos Creo que ha llegado el momento Que mis antepasados me perdonen Si me equivoco Dame el libro Yo lo leeré y hablaré con el viejo Germa Mora Me aseguraré de que cumpla su parte del trato Ya verás lo que te espera Espero que sepas lo que estás haciendo Yo espero lo mismo Confío en que te asegurarás de que este sacrificio haya mejor Créeme Habrá merecido la pena Mira que me lo cargo ¿Cómo debes hacer esto? Ese libro es malo Es demoníaco Va contra todo lo que me ha sentido ¿Dónde lo vas a leer? Lo lea aquí yo creo Debo hacerlo Freya Es el único modo de liberar Solstein de la sombra de Mirak para siempre Llega un momento en el que todo Atentos ahora Nada vivo permanece inalterable eternamente No temas por mi hija mía Este es el destino que me ha deparado el creador Ya verás que destino Estoy a tu lado Padre Como siempre Estoy listo para afrontar la suerte que me ha reservado el vil amo de este libro Al menos Los Skull me confían en su secreto La otra ahí mirando Mira esta si tiene cara asustada No me mires a mi Mira a tu padre que está muriéndose Es que quiero hacer No le hagas caso A cambio mantendré mi promesa Como corresponde a un príncipe de oblivio Te daré la palabra de poder que necesitarás Para desafiar a Mirak El aspecto de dragón era o someter voluntad El destino determinará si eres un oponente digno O si le sucederás No pienso sucederle y pienso cargármelo ¿Qué palabra es? ¿Qué has hecho? Última misión de... Misión principal de Dragonborn Mi padre se sacrificó para que pudieses destruir a Mirak Y sacar la sombra de su maestro de la tierra Muévete Mata a Mirak No fracases ¿Qué tiene? El libro negro me lo llevo Creo que sabía lo que iba a ocurrir Vio su muerte en ese libro Pues nada, gente Nos vamos a ir a por Mirak En la cima de Apropigliza Lee Sueños en Vigilia O podríamos dejarlo para más adelante, ¿no? Pero bueno No, iremos a por él, venga Hasta luego, ¿eh? Frea Me voy Vamos a por Mirak Creo que es aquí la pelea, ¿eh? Sí, aquí ya había estado yo antes Someter voluntad Someter, someter Creo que con este no hace falta pegarle Simplemente le lanzas al grito y ya está Ya está Lo sé Vámonos Cuando montes un dragón Podrás fijar un objetivo y atacarlo con magia También puedes ordenar al dragón que ataque a tu objetivo Viaja rápidamente a lomos del dragón usando el mapamundi Si quieres información más detallada, consulta Yo esto nunca lo he entendido Es un poco lioso Yo soy más fuerte que él Y ahora voy con las daguillas, ¿eh? Mejor Shift No, no ataques, no ataques Venga, ataca Atácale Lo que pasa es que no le vas a hacer mucho daño, tío Dale, dale Bueno, le ha quitado bastante, ¿eh? Pero no lo suficiente Creo que de tres golpes lo mata Venga, vete ya para tu objetivo, anda Se vuelve Creo que hasta que no se lo cargue hay tres Vale, se ha cargado a uno Creo que pasa que hay un acechador ahí Y ese va a costar la vida, ¿eh? Mátale Es que lo está congelando, tío Eso no le hace una mierda Dale, dale Ha dado al buscador Gran buscador Ataca al buscador No sé cómo se cancelaba esto para que se vaya directamente, ¿eh? Claro, este está más fuerte que el otro Que el otro que ha muerto ¿Cómo coño cancelaba esto, tío? Joder Joder Se va a tirar aquí la vida para cargarse a ese Y es que no sé cómo decirle que se pire Pues nada, el mismo Cuando quiera Nos vamos de aquí Encima no sabe ni volar Ahora mismo Ahora mismo se acababa de comer el agua ese Vamos Mata ya de una puta vez No sé si el otro buscador ha muerto Creo que no, ¿no? No No es muy potente, ¿eh? Los ataques que tiene este Vale Está a un toque Y deja de irte para abajo Porque cada vez que te vas para abajo Pero, ¿por qué vuelas ahora para acá? Coño, atácale Creo que ha muerto, no lo sé ¿Hay algún otro dragón por ahí? Hay que tener cuidado con esta misión Porque tiende a buguearse, ¿eh? Tiende a buguearse la parte final Pulsa E para aterrizar Eh, ¿dónde es? Es aquí arriba, ¿no? Ahí está Mirak Hola, Mirak Vale, primero Daga de Aédrica Al dos Y lo ponemos en la izquierda ¿No puedo poner las dos? Uno en cada mano Pues sí, chaval F5 Estoy a poner las pilas Pero ahora me libraré de él Mi hora en Apotrifa Ha llegado a Skrima Está ahí arriba, ¿eh? Estás aquí con todo tu poder Y por tanto Bajo todo mi poder Morirás ¿Qué coño voy a morir? Con el poder de tu alma Regresaré a Solstein Y volveré a ser el dueño De mi propio destino Venga, venga Pelea Cabrón se pone Espectro de Dragón Vale, a ver ¿Qué gritos tenemos por ahí? Desarmar no sirve de nada Forma de hielo No le congela mucho Vamos, vamos Mirak Ven para mí Que diga Ven para mí No estoy acostumbrado a luchar Con dos armas, ¿eh? No tengo para cubrirme Tampoco quiero Ir a sacos A ver Creo que se han quedado No, no, no Aquí no le puedo pegar Va cogiendo almas de Dragón Crucicrel Fragmento de máscara de Dragón Y se recupera toda la vida El cabrón Te puedo pegar aquí ¿No, no? Creo que se ha quedado bugueado ¿O qué? ¿O qué? ¿Por qué no te mueves? Ya se ha quedado bug, tío Oye Espabila, hijoputa ¿Sabes rotar? Creo que no Lo tengo de enemigo ¿O no? A ver Vamos a probar una cosa Disable Disable Nada Enable No le he seleccionado bien, ¿eh? O sí No sé A ver ahora Disable Ahora sí Enable Vale Ahora ya se ha desbugueado Hijoputa No te buguet más, ¿eh? Con las dagas Ataco rapidísimo No quito tanta vida Oye ¿Por qué no te he dado? Estás más fuerte cada vez, ¿eh? Ven para acá Vale Creo que las dagas Se han quedado sin Ah, no Sí tienen todavía, ¿eh? Sí, sí, sí Tienen Vamos, hijoputa Oye ¿Por qué no le doy? No sé si le estoy dándolo, ¿eh? Creo que no le estoy dando, ¿eh? No, no salpiga sangre ¿Qué cojones? Lo vamos a probar Oye, que no le estoy dando, ¿eh? Esto está bug Eh, creo que está bug, ¿eh? No, no le toco, ¿eh? No, no le doy Vamos a probar otra vez Disable Y enable No te estoy dando, ¿eh? No sé por qué no le estoy dando A ver, he tenido muchos bugs yo aquí Pero nunca he tenido este De que no le daba Voy a tener que matarle a base de gritos, ¿eh? A lo mejor Aliento de fuego Eh, porque no me deja gritar Ah, vale No me deja gritar Por alguna extraña razón ¿Ves? Esa flecha se le ha metido Y nada Y no se me carga Y no se me cargan los gritos Coño que me mata Lo mismo, casi que mejor que me mate A ver si se desbuguea esto Mata me anda Mata, mata A ver si se me desbuguea Que sí, que sí Bajo todo tu poder Bla, bla, bla Tu puta madre Venga Ahora sí debería poder pegarle Sí, ahora sí le he pegado ¿Ves? Le pego y salpica Antes no Eh, ¿qué ha pasado? ¿Dónde coño está? ¿Dónde cojones ha ido? O sea, se ha teletransportado Y se ha ido Donde al lado la gana Creo que se ha ido Para aquí abajo Están pasando Unas cosas más raras Aquí, tío Esto no es normal Se supone Que tú te pegas Aquí con él Y no hay bugs Pero bueno Esto es Skyrim F4 de nuevo Pero ahora me libraré de él Mi hora en apócrifa Ha llegado a su fin Estás aquí con todo tu poder Y por tanto Bajo todo mi poder Morirás Y con el poder de tu alma Regresaré a Solstein Y volveré a ser el dueño De mi propio destino Calla ya, coño Vale Se hace invisible Y se teletransporta Vamos, hijaputa Claro Hace el El teletransporte A ver ahora Si no se buguean No voy a acercarme A ver si se mueve de ahí Se queda parado, tío Está tobu Tengo que seguir probando esto Disable Enable Y ahora Falta que pueda pegarle No le puedo pegar Disable Enable No No le pego Tu puta madre A ver si con gritos Hacemos algo Cargarme a mirak a gritos Tío Joder El arco tampoco Te hacía Eh, la magia La magia A lo mejor le puedo matar Con magia Destrucción Vamos a probar Vamos a probar si con magia Con bolas de fuego Si, mira Con magia puedo Creo Creo que le estoy pegando Con magia Y solo tengo una Que putada No sé si te estoy dando Diría que sí, ¿no? No me queda nada claro Vamos, mirad No, le atraviesa Le atraviesa la magia También, eh No, le hago cosquillas Tío, no le hago nada Sí, estoy muy fuerte Lo sé Y el arco tampoco, ¿no? El arco no le hace nada Puto, mira Qué puto bug, tío Vale Vamos a hacer una cosa Eh Si cargo para atrás Por lo visto No se me desbuguea Así que Creo que voy a reiniciar El juego Básicamente Porque si no No lo voy a matar Y es tontería Así que voy a reiniciar El juego Y a ver Qué tal sale ahora Vale, gente He reiniciado El juego He reiniciado El juego Y he limpiado El save Y tal Tenía dos archivos Ahí Con errores En el save Y tal Y a ver si Con eso se arregla Esto Si no es una putada Enorme Vamos Hijo puta ¿Dónde estás? Te veo, eh No huyas Se pone espectro De dragón ahí, cabrón Un poquito fuerte, eh Vale, se va para el centro Mata al dragón ahora Le absorbe el alma Joder, le lanza un grito Macho Creo que ha sido fuerte Implacable El otro dragón El que me ha traído Está conmigo A ver ahora Si no se buguea Parece que sigue Ahí Un bug Puedo probar A poner El El Parte no oficial De Pero no sé Si lo tengo Vale, ahora viene Lo jodido El disable Enable Y ver Si se desbuguea Disable Enable Y a ver ahora Si le puedo pegar Esto le desbuguea De aquí No Eh, le estoy pegando O es el a mí Creo que es el a mí No No le hace nada Daño Nada Eh, le he pegado Creo que le he pegado Creo que le estoy pegando Pero apenas La mayoría de los ataques No le hacen nada No sé yo Eh No debería Ser venido El destino Ha de ser Ya Vete a tomar por culo Deja de pegarme Ya podrás Ahí con el modo Dios Que tienes Cabrón No le hago nada Tío No le puedo tocarle Lo único que se me ocurre Es mirar si tengo El parche oficial Un oficial Parche No, y el dragón Tampoco le hace nada Puedo probar otra cosa Kill O como era Killal No Ahí se muere Aquí le mato ya Y le puedo Lootear y eso Pero no me interesa Resurrect Uno A ver ahora Que le he resucitado Si se ha desbugueado No lo sé Eh, sí, sí Ahora Se ha desbugueado Esto te pasa en play Que no puedes usar comandos Y A tomar por culo Vale, vamos a hacer un F5 Ya que por lo menos He avanzado un poco Deja de tirarme mierda Eh, se lo atracó la tierra ¿Hacia dónde ha ido? Hacia acá A ver ahora Me ha atacado, eh Así que puede que no esté bug Se recupera de nuevo Matando a otro dragón Creo que ha sido Segorrat No No, Reloniquil Crucicrail Vuelve a quedarse bug Por lo que parece Así que Disable Enable Ya se mueve A ver si le puedo pegar o no Creo que no, eh No Pues Kill All Y Resurrect Uno Bueno, ahora se ha quedado más bug aún A ver Kill All Muerto Resurrect Uno No, espérate Lo he puesto mal Resurrect Uno A ver ahora si te puedo pegar Si A ver Quiero un combate Yo que sé Justo Pero Es que Si no lo No lo hago con consola Esto está todo bug Y no puedo hacer otra cosa Creo que va a matar Creo que va a matar Al dragón que me ha traído ahora No sé dónde está Ahí está Lo va a matar A Sarrotar Bueno, ya Creo que no se cura más veces Él Disable Qué coñazo, tío Enable A ver si le puedo pegar No Kill All Resurrect Uno Vale Vale, ahora sí Toma, hostia Hijo de puta Muere Sí, puede ser No puedes curarte más Qué cojones Estoy por conjurar algo, eh Que hace tiempo No porque lo necesite Sino porque me apetece Un familiar No, un familiar no va a durar una mierda Pero bueno Familiar, venga Sí, el familiar no va a durar Pero me apetece tener compañía Ya se la ha cargado Sí, no te he dado Sé que me traicionará No me fío una mierda No me fío una mierda de él Vamos, vamos Vamos Ven para acá Esta es ya casi Le he hecho crítico Y el perrillo le va atacando, eh A ver, el perrillo no hace gran cosa Pero bueno Creo que Está en el centro Hola, perrillo Debería aparecer aquí ¿Querías haber escapado de mí, Mirak? ¿Esta escena se buguea mucho también? No importa He encontrado a un nuevo sangre de dragón Para que me sirva Que se la recompense por sus servicios Igual que a mí Mirak soñaba con rebelarse contra mí No me deja mirarle todavía No pienso servirte, hijo de puta Vale, tenemos el bastón de Mirak Que esparce tentáculos Botas La espada Que, bueno No está mal Dos flechitas Guantes Magia de 70 puntos La máscara Y la túnica Absorbe 15 de magia Vamos a ver Qué tal me queda Miradme Soy Mirak Pero yo soy un poco más raro, ¿no? Hostia, pues Me mola La armadura está guapa Pero a ver Voy a quitarme la capa ¿Dónde está la capa? Aquí Voy a quitarme la máscara El Nekomini este Ahora sí que soy Mirak Eh, mírenme Soy Mirak ¿Puedo lutear a los dragones? Sí Fragmento de máscara De esa rotar Bueno, dragón Gracias por traerme, tío Yo no quería que te mataran Pero Es lo que hay Leemos el libro Y aquí La recompensa Es que te reinician Te hacen legendario Una habilidad Puedes hacer legendaria La que quieras Pero Es tontería Porque esto lo puedo hacer yo Sin necesidad de O sea Te borran Todas las estas Y empieza Es la mayor gilipollez Y esto lo puedes hacer tú manualmente Así que Vámonos Ha costado el Mirak, eh O sea No matarle Sino poder matarle Puto bug O sea Yo creo que es muy raro La vez que haya jugado Que no se me haya bugueado eso Pero tanto como hoy Nunca ¿Qué pasa, fría? La piedra arborea Vuelve a ser libre Sí Se ha restablecido He matado a Mirak, chaval Que por cierto Soy con el traje yo Se ha acabado Mirak está derrotado Yo soy Mirak Mirak ha muerto He matado a Mirak Pero Romeus Mora Sigue ahí fuera Era Mirak Quien amenazaba a Solstein Muerto el Herma Mora Se ha visto frustrado Una vez más Pero dime La muerte de mi padre ¿Era necesaria? Lo era No había otra manera De destruir a Mirak Fue Romeus Mora Quien mató a Storn No Mirak Lo sé Los Skal No olvidarán esto La muerte de Storn Se convertirá En una de tantas historias Sobre las traiciones De Germa Mora Una cosa más Camarada de los Skal Si quieres El que? Ya sé que no es asunto mío Pero Puedo ofrecerte un consejo ¿Un aviso? ¿Tú dirás? Claro Como chamán de los Skal Velo por el bienestar espiritual De mi gente Aunque no seas Skal Eres camarada de los Skal Y por eso te daré este consejo Tú dirás Germa Mora Te ha obligado a servirlo Para derrotar a Mirak No dejes que te tiende más Por ese derrotero El creador Te convirtió en sangre de dragón Con un propósito más elevado No olvides No sirvo a Germa Mora Si es lo que te preocupa Que el creador te acompañe Camarada de los Skal Venga Que te den Pues nada gente Creo que vamos a ir dejando por aquí el capítulo No sé cuánto tiempo llevo Porque con tanto corte Y tanta cosa Ni me he enterado Pero creo que llevo bastante Así que La máscara no me mola La máscara me la quito O sea Soy Mirak Pero mentira Así que nada gente Vamos a dejar aquí el capítulo Y poco más Para el siguiente Creo que Seguiré haciendo misiones Aquí De los Skal O me voy a por más libros negros Con Nelot No lo sé De momento lo dejamos aquí Y poco más Nos vemos en el próximo Chau